Anai Puente tiene 40 años Sergio Goyri tiene 64 años Carlos Ponce tiene 51 años Jorge Ortiz de Pinedo tiene 75 años Olivia Collins tiene 65 años Maya Misalska tiene 51 años Alfredo Adame tiene 65 años Víctor Noriega tiene 51 años Silvia Manríquez tiene 70 años Ana Bekoa tiene 35 años